¡One, two, three! La chica del 17 de la plazuela del Tribulete Nos tiene con sus toiletes, revuelta la vecindad La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica De dónde va la chica, también por tal Relantizando, maestro Por eso las vecinas, las da por murmurar Y al verla tan compuesta, la dicen al pasar ¿Dónde se meten los chicos del 17? De dónde saca, pa' tanto como destaca Pero ella dice, al verla se le cerran La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará La chica del 17 lleva zapatos de tablete Sombreros de gran copete y abrigos de petigrí Los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla Y vista la chiquilla, como en París Relantizando otra vez Por eso las vecinas, las da por murmurar Y al verla tan compuesta, le dicen al pasar ¿Dónde se mete la chica del 17? De dónde saca, pa' tanto como destaca Pero ella dice, al verla se le cerran La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará Las niñezas En elком foY Gracias por ver el video.